Con el fin de formalizar una agenda de trabajo conjunta en materia de capacitación dirigida a autoridades municipales, en Instituto de Desarrollo Regional y Municipal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, firmaron un convenio de colaboración para la implementación de políticas públicas con respeto y cumplimiento de estas garantías universales. Ante la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, el director del INDER, Ricardo Alcocer Zapata, informó que con la materialización de este convenio se desarrollarán una serie de actividades que incluyen cursos, talleres, mesas de trabajo y demás labores de profesionalización, en las cuales participarán servidoras y servidores públicos, tanto estatales como municipales. Por su parte, el presidente de la CODEI, Miguel Óscar Sabido Santana, dijo que ya se definen las estrategias y líneas de acción para promover esta premisa en todo el Estado, lo que corresponde un primer paso a una tarea constante por garantizar este derecho fundamental. Notivisión.